El pupilo de José Francisco D'Angelo con el campeón de Venezuela, Misal Jaramillo, mantiene su invicto, el mejor potro de la Florida. Sean todos bienvenidos una vez más a este tu canal en la recta final con la información que a ti te gusta, la actualidad en el hipismo nacional e internacional. Y lo hacemos gracias al grupo en la recta final porque el grupo en la recta final es el grupo con Massa Power en todo el ámbito internacional. Salma 573126014639 y nos vamos de una vez con el video del día de hoy aquí en la cajita de comentarios. Déjanos qué te parece este video, cuál es tu apreciación, qué nos quieres decir aquí en la cajita de comentarios. Nos regala un me gusta y nos vamos con el contenido del día de hoy. Arrancan los competidores del Florida Sire Affair, temporada 2023. La partida es lenta para Secret Lover. Se queda en el último lugar, salta rápidamente Esperón a tomar la punta. Ataca Bentornato por la parte externa, viene a presionarlo. En el tercero se acomoda el caballo Lazo, allá tiene problemas el seis, se queda séptimo. En el cuarto por la baranda Ico Lane, luego trata de movilizarse Mattingly. Junto a este está el dos, el caballo Son of the Beast. Luego trata de mejorar por el centro Hurricane Nelson. Junto a él viene apareciendo Seminole Shift, dejando más atrás al caballo Squint junto al uno. Rob Reddy, penúltimo para Rise My Guy, mientras que el once Secret Lover continúa en el último lugar. 22-2 el primer cuarto de milla. Bentornato, el invicto, pasó a la punta. Ataca por la parte externa, Son of the Beast. En el tercero intenta movilizarse el caballo Hurricane Nelson. En el cuarto viene apareciendo el caballo Mattingly. En el quinto aparece Esperón. En el sexto intenta acercarse el caballo Lazo. Los demás vienen bastante lejos, encabezados por el ocho. Dominando Bentornato la prueba en 45-2 la media milla. Bentornato intenta la escapada, se le viene colando Mattingly. Pegadito a la balanda y por fuera el caballo Hurricane Nelson. Cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey Impar, domina Bentornato. Trata de mantener su invicto. Ataca Mattingly, que está a tres cuerpos en el segundo. En el tercero, Hurricane Nelson. En el cuarto son of the Beast, pero se escapa Bentornato. El pupilo de José Francisco D'Angelo con el campeón de Venezuela, Misal Jaramillo. Mantiene su invicto, el mejor potro de la Florida. En el segundo, el ejemplar Mattingly. Tercero para son of the Beast. Tremenda victoria para este ejemplar, Misaligo. Sigue invicto en cuatro actuaciones.